Baby Squirrel use a sexy motherfucker Noche de Reinas estuvo en exclusiva en el certamen de belleza infantil más importante de la provincia Niña Reina del Guayas 2015 De mí no pueden escapar Llegó el joven fino, chomalerito, porque un cruel espantapájaro bandito Lo sorprendió dormido y lo atacó, tontorón, tontorón, llego Están patéticos, loráticos, satíricos, ticóticos, un doble lobo Tengo no esperes, llevo pidiendo escapar, pero no sé Yo lo voy a intentar, no hay otra vez La luz de su amor, me atormenta bien Música Música Las hermosas niñas representantes de varios cantones de la provincia Se presentaron en tres salidas Opening y coreografía Lo que vimos hace un momento Presentación de talentos Y por supuesto el vestido en traje de gala Música Ellas como todas unas reinas con gallardía y seguridad Entregaron un mensaje al público asistente a la elección Que se realizó en el cantón Playas Música En la gala se eligieron diferentes dignidades Como parte del jurado calificador Y aunque suene trillada la frase Es una difícil tarea Pues al tratarse de niñas así lo fue Porque todas son hermosas Y merecedoras del título Al finalizar el certamen Los resultados se dieron así Felicitamos a la nueva niña reina del Guayas La representante del cantón Bucay Y un abrazo y mi cariño sincero para Jordana Doyle Niña reina del Guayas 2014-2015 Quien representó a su provincia de la mejor manera Música Varias reinas de la ciudad de Manta y de Manaví Se unieron para dar vida al proyecto A favor de los niños con cáncer El desfile denominado El lazo de amor El desfile se realizó El pasado martes 22 de diciembre En el Hotel Oro Verde de la ciudad de Manta Y fue organizado por La niña reina cantonización de Manta La señora casada de Manaví Reina del turismo de Manta Virreina de Manta Y la presidenta del colegio de periodistas de Manaví Licenciada Marta Paz García Tenemos tres años realizando el desfile para los niños con cáncer Nosotros lo hemos denominado Y leemos un corazón lleno de esperanza para los niños con cáncer Ese corazón que tiene multicolores Cada color que hay en el corazón es un tipo de cáncer La verdad es que nosotros nos solidarizamos con esos padres Que tienen que estar con ese dolor Y a la vez con esa alegría Con esa alegría de tener un hijo Hermoso y bello y con ese dolor de verlo que muchas veces no llega a buena vida Que termina en un hospital Y después lamentablemente en el cielo Hemos tenido las diferentes reinas de la ciudad Las niñas reinas de la ciudad Yo agradezco mucho más que todo a las organizadoras Que fueron quienes me apoyaron y me ayudaron en esta labor Como es la niña cantonización de Manta La niña, la señora casada de Manaví La señora casada de Manta La miss chica linda La señorita patronato Y la reina del turismo Ellas son parte de la organización de este evento Y le agradezco infinitamente Y a quienes han hecho posible este evento también Bueno, solamente decirles que pasen una hermosa navidad Que su corazón se llene de soledad y de amor para todos Que su familia sea bendecida por Dios Y la felicito porque sigue un año más en este programa Yo la conozco a usted hace mucho tiempo Inclusive en el Día de la Mujer fue condecorada Como uno de los mejores programas feministas La felicito mi querida amiga y colega Siga adelante Que Dios me la bendiga Y bendiga su hogar Muchas gracias Y leemos un corazón lleno de esperanza Para los niños con cáncer Fue la frase del evento Pues eran muchos nervios Me sentí muy contenta y grata Fue lo que siempre quise Apenas inicié el concurso Era obtener la corona con mucho esfuerzo Y pues gracias a Dios lo pude cumplir Y es una de las metas que me he propuesto Y la he cumplido Ahora siguen muchas más por cumplir Como usted dice Las horas sociales Es lo que nos caracteriza a nosotros las reinas Este año hemos hecho un proyecto Con la señora Casa de Manta Y en conjunto con otras reinas Ya repartimos muchos juguetes a muchos niños A un rededor de 4.000 juguetes En muchos barrios que realmente lo necesitan Tú estás viendo Noche de reinas Y este es el desfile Lazos de amor Organizado por Reinas de Manta Y de Manaví En días pasados No te despegues de nuestra señal Porque al volver Tendremos más detalles Y entrevistas Con las reinas participantes Del evento Tendremos más detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!